Un centenar de organizaciones solidarias con Cuba participan en este momento en una gran marcha en Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica, para reclamar el fin del bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene Estados Unidos contra la isla desde hace más de 60 años. Esta manifestación se realiza desde el icónico edificio Times Square hasta la sede de las Naciones Unidas, como preludio de la votación de la resolución en la Asamblea General de la ONU los días 2 y 3 de noviembre, sobre la necesidad de poner fin al cerco unilateral de Washington. Será la trigésima votación consecutiva en la que la comunidad mundial condenará de manera contundente el cruel e injusto bloqueo estadounidense contra Cuba. El activista cubano-americano Carlos Lazo, líder del movimiento Puentes de Amor, resaltó que una vez más la mayoría de los países del mundo pedirán en las Naciones Unidas el cese del bloqueo contra Cuba.